Bueno, oiga, señora, señor, usted lo sabe, usted lo tiene claro, nuestros ojos suelen engañarnos, por eso es tiempo de ver más allá de lo evidente aquí en DPC, imágenes que han sido noticia en los últimos días y que hoy vamos a analizar, mi querido Potro, yo sé que tú extrañabas esa sección, sabíamos que venías a trabajar hoy y dijimos, preparemos un más allá de lo evidente para el Potro. Ahí está la primera imagen, vamos a verla, por favor. ¿Quién es? Ah, es la foto que subió Xochitl Galvez con el Santa, ahí está Xochitl Galvez, aspirante del Frente Amplio por México, muy alegre posando para la foto con Santa Claus. Si vemos más allá de lo evidente, ¿qué tenemos en el Santa? ¡Ah, caray! Y ese güero, Ricardo Anaya, ¿se acuerdan de Ricardo Anaya? Ricky, ¿te acuerdas cómo le decía el presidente en el debate? Ricky, 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 canallín. ¿No? Así le decía. Seguro solo así va a poder regresar a México, ¿no? ¿No? Así disfrazado. ¿Cuál es su nombre? Santa Claus, bienvenido, bienvenido a México, paisano. Pásele, disfrazado de Santa Claus. Y ya ves que hasta Xochitl reniega de su cercanía. Sí. Le dijeron, oiga, ¿y usted cómo ve lo de las listas al Senado? No, a mí ni me pregunten, yo no me meto en esas cosas. Siguiente imagen. A ver, ¿qué tenemos? Ah, caray. ¿Quién es? Ahí vemos como una coletilla, ahí vemos como un corazón hecho con la mano. Al fondo se ve como un árbol de Navidad, ¿no? Yo creo que es Claudia Sheinbaum. La aspirante de Morena a la presidenta, a la presidencia a la aspirante de PT y Partido Verde a la presidencia. Vamos a ver, más allá de lo evidente, ¿y qué tenemos? A las esferas. Ah, mira qué bonitas esferas. Ahí están todos los expristas que se han sumado a su pre-campaña. Ahí está, digo, yo no lo llevaría, yo no pondría esas... Ya no sabes ni qué partido. Primor, es primor. Pri y Morena. Es primor, Rivas, para que no te confundas. Bueno, vamos con la siguiente, por favor. Vamos a... Ah, caray. ¿Quién es? El potro. No, no es el potro. No es el potro. ¿Es el padrino? ¿Es el padrino? ¿Quién es? ¡Ah, es Dante Delgado! Es Dante Delgado con su look de mafioso de los años 30. Yo me pregunto, ¿quién será su asesor de imagen? O sea, que le diga, oye, sal así, tómate fotos así. Ponte este sombrero. ¿No? ¿De los X-Men? ¿Quién de los X-Men? ¿Es el profe de los X-Men? Pues yo no sé, ¿no? Pero vamos más allá de lo evidente, mi querido Rivas, para ver qué encontramos. Ah, mira qué hay debajo del sombrero. ¡Magazo! Un conejo naranja. A ver si, como aparece en Conejos, también aparece como candidato de su partido a la presidencia, porque ya ves que él quiere. Él quiere. Última imagen. A fuerte. Es el presidente de Argentina, no es Elvis Presley, no es Wolverine tampoco. Es el presidente de Argentina, Javier Milley, que de un plumazo, por cierto, firmó 300 medidas para desregularizar la economía de ese país. Vamos a ir más allá de lo evidente a ver qué tenemos. No me da para mi Navidad, dice ahí Santa Claus, en la esquina. Pues sí, ojalá y le dé, ojalá y le toque algo, en medio de estas medidas que están tomando allá en Argentina. Ahí está tú más allá de lo evidente, Potro, como lo querías. Gracias, Nachito.